En ese programa, y ahora yo, Ulises Monroy, los voy a retar a ustedes muchachos, los voy a retar de esta manera, hablando musicalmente, porque ya me vinieron a decir, siempre en todos los bailes me dicen lo mismo wey, oye wey, si eres de Tepito, por qué no te chingas una rola de Tepito wey, bueno pues ahí va, ahí le voy, ahí le voy, sí señor, y el reto está en que ustedes bailen como se baila allá en la Ciudad de México, y la música de mi casa, la música de Tepito, vamos a bailar, dale, a ver si es cierto los que me vinieron a decir, pero es de Tepito, pues a huevo wey, vamos a bailar, dale, vamos dice, toda la banduki, ya estoy preparando viaje ya estoy preparando viaje para irme de paseo he comprado para el negrao de la salsa toda la gente de la obrera que bailen negrito, que bailen negrito que el chulo lo bailan esto es Tepito súbale en lugares Tepito Lagunilla ya estoy preparando viaje para irme de paseo Nueva York he comprado dos pasajes pa' la isla del deseo y se ¿a dónde tú vas, señor? a Puerto Rico me voy oye, mami, prepárame la maleta que le voy a Puerto Rico me voy voy a comer, a comer, rico, rico, lechón a Puerto Rico me voy oye, pero que rico se goza el ton a esto se abrotó a Puerto Rico me voy comer gran como yo voy a gozar de ver a Puerto Rico me voy un paseíto se quiero dar apúrate que nos vamos a Puerto Rico me voy a comer, a comer, lechón, lechón, lechón a Puerto Rico me voy qué rico, qué rico, qué rico qué rico, qué rico, qué rico a Puerto Rico me voy a Puerto Rico, a Puerto Rico ven y ven y baila mis chocos ¿Quién lo ve? Llegó el Guacalao Ray Corrito de Venezuela Sabor Barulibí ¿Otra la banda sonido? ¿Qué lo dice el carro? Departe en el cuello Dale el piano Y quien lo ve Llegó el Guacalao Ray Oye mira ya está hablando ya con los parciales en la luna Viendo el banda Suave dice Se acaba Oye que se va Acábalo Acábalo Espérame Cuenta ¿Sabes? Déjame si la traigo ¿Sabes? Ándale 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 Da un cacao ¿A dónde está? Acábalo ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Gracias!